Por orden del juez federal Alejandro Castellano se quemaron más de 30 kilos de cocaína y plantas de marihuana secuestrados en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Mar del Plata. La droga fue incinerada esta mañana en el crematorio municipal. En cumplimiento de las disposiciones de la ley de droga, la destrucción del material secuestrado, en causas penales que algunas han tramitado durante este año, otras del año pasado, previo a extracción de muestras para la consustanciación del juicio oral en algunas o juicio correccional y bueno, el material remanente es lo que se destruyó hoy acá por incineración. ¿Cuánto aproximadamente? Tenemos una cantidad importante de plantas de un procedimiento del año 2012 y después cerca de 30 kilos de un procedimiento de panes de marihuana del año pasado. Y después pequeñas cantidades de otras causas más chicas. En este momento es la quema de 14 causas que algunas de ellas tienen todavía personas detenidas, alrededor de 4 personas y el resto, bueno, algunas han recuperado la libertad. Se supone que en su momento han sido secuestros de grandes cantidades, no de menudencia. Sí, lo que se quema, ya le digo, es el material remanente, las muestras que se tomaron de estos, que fueron peritadas, se elevan con la causa del juicio oral al tribunal oral. ¿Son causas de qué años? Estas son 2012 y 2013. En este caso la mayoría es marihuana, pero hay algunos pequeños secuestros también de cocaína y otras sustancias.